Hoy 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radio, y es que fue el 27 de agosto de 1920 cuando la Sociedad Radio Argentina, por boca de Enrique Telemaco Susini, efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada en el país con la difusión parcifal de Richard Wagner. En el 2008, Barack Obama fue elegido oficialmente el candidato a la presidencia de Estados Unidos durante la convención del Partido Demócrata. En 1859 se perfora el primer pozo petrolífero del mundo en la localidad americana de Tutusvalle, Pensilvania. Con la explotación de este combustible mineral, el llamado oro negro, se inaugura la tan contaminante e insalubre industria del petróleo. Esto sucedió hace 159 años. Y en el plano nacional, el 27 de agosto, se celebra la cantonización de Zapotillo, perteneciente a Loja. Zapotillo es un pequeño lugar turístico que goza de una vegetación y clima tropical privilegiado. Es un destino ideal para descansar y disfrutar de la tranquilidad que nos ofrece. Además, podrá tener un acercamiento con la naturaleza sin dejar de lado la diversión, las fiestas, su deliciosa gastronomía y la calidez de su gente. Los mejores atractivos turísticos naturales de la provincia de Loja y de todo el país, usted los encontrará en el Cantón Zapotillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!